Vamos a preguntarle a Miguel Díaz, que él es secretario general de UDOGVA, pertenece a Provincia de Buenos Aires, pero por supuesto por su trayectoria y su presente, nos puede hablar y opinar qué es lo que considera, qué es lo que piensa, Miguel, que deben retornarse las clases presenciales de Argentina. Mira, en primer lugar, creo que lo que tenemos que ver es cómo se va a resolver esta situación de pandemia que se está agravando. Yo veo a gente muy responsable, como el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que está muy preocupado, muy preocupado, el doctor Goyán, y con también el gobernador de la provincia que nos dice que, por favor, no haya circulación, no haya juntada, porque lo que estamos viendo es una película que tiene 14 días. El estreno que está en Europa, y estamos viendo lo que está sucediendo. Lo que todo indica, que en breve vamos a una cuarentena de vuelta muy fuerte, porque evidentemente los casos se siguen reproduciendo. Yo lo escuché el otro día, antes de ayer, pero al ministro de Salud del Capital Federal, y decía esto, y después se van a empezar porque es una decisión política. Ah, bueno, fenómeno. Yo pensé que él estaba para cuidar la salud de la gente. No para tomar decisiones políticas. O sea, ¿usted en este contexto considera que no debieran regresar las clases presenciales? Yo creo que todavía no estamos en condiciones de hacerlo. No hay posibilidades. Además, en la provincia de Buenos Aires hemos firmado una especie de reglamento, para llamarlo de alguna manera, para que la gente entienda, y debe haber determinadas condiciones. Tienen que estar en alguna fase de la ciudad, esa ciudad determinada, para poder ir a la clase. Pero además, nosotros nos encontramos acá, evidentemente, hay que generar un cambio de 180 grados, hay que invertir en educación mucho dinero, porque no podemos volver. Sí, a la presencialidad, seguro que hay que, ojalá que podamos empezar mañana, pero hay que creer que con las condiciones que deben dignas para todos los pibes. ¿Ustedes empezaron a conversar con el Ministerio de la Provincia, con el formador? Sí, sí, nosotros conversamos permanentemente hasta diciembre. Bueno, ahora estarán de vacaciones, funcionarios, se habrán tomado unos días. Ojalá, no hemos tenido reunión hoy, pero hace 15 días nos reunimos. La idea de la provincia de Buenos Aires es, primero, incorporar a los chicos más rezagados, que creo que ahí nos vamos a llevar una sorpresa muy grande, porque muchos chicos, en Capital también, y en el país, pasan exactamente lo mismo. Muchos chicos que han quedado desenganchados, que no han tenido conectividad, que la única conectividad que han tenido es el WhatsApp. Bueno, hay una situación en la Argentina de mucha pobreza que hay que dar vuelta. ¿Pero hablaron de la presencialidad de ese sector? Se empezó a hablar, claro, se empezó, sí, hablamos en el mes de diciembre, que los primeros chicos que se iban a incorporar eran los chicos más rezagados pedagógicamente, para tratar, bueno, de nivelar contenidos. El tema es que, ¿sabéis también de lo que tenemos que hablar los docentes? Es a ver qué contenidos vamos a recuperar. Esto no se ha hablado todavía, porque no es recuperar los días. Los días no se pueden recuperar porque, bueno, puede recuperar el 20 de abril del 2020. No vas a estar en el 20 de abril del 21. Entonces, ese día ya no lo recuperás. Lo que sí puede es recuperar los contenidos. Bueno, hay que sentarse a discutir eso. Hay que sentarse porque el maestro que tenga cuarto grado, seguramente va a tener que repasar algo o dar algo de tercer grado. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace planificando. Eso se hace con reuniones de personal. Es decir, que lo primero que tiene que haber en la escuela son reuniones de personal, organizar la escuela, a ver cómo vamos a ir recibiendo a los chicos. Y seguramente, con la vacunación paralela, porque también hay todo un proceso de vacunación en el cual nuestra organización y todas las organizaciones en el frente estamos colaborando y ayudando, porque creo que es una causa de todos esto, el tema no de volver al café, de volver a la vida con cierta normalidad. Y bueno, nosotros estamos en eso tratando de que se aceleren todos los tiempos. Pero bueno, los tiempos también existen. Entonces, me parece que primero hace falta una incorporación de a poco. Después, no se pueden repetir viejos sistemas. No puede haber en un aula de 25 y 30 metros, 35 alumnos. No puede haber. No por el distanciamiento social, porque es indigno. Y entonces hace falta una, en serio, en salud y en educación, una inversión extraordinaria y que pensemos a pensar los argentinos, bueno, que hay cosas que tienen que cambiar definitivamente. Lo que pasa es que eso en un mes no se va a resolver. ¿Cómo? Que eso en un mes no se va a resolver. No, bueno, pero tenemos que tener un proyecto del país. Sí, claro. Tenemos que tener un proyecto del país para que las cosas cambien. Sí, claro. Lo ha pedido el Papa, ¿no? Y si volvemos a la misma normalidad, y bueno, sonamos, porque entonces el 50% de la población va a vivir y va a morir de pozo. Pero entonces los docentes de provincia tienen una postura similar a los docentes de Capital Federal. ¿En estas condiciones no estarían dispuestos a que se reinicien? No hay condiciones. No, digo, por eso. Por supuesto. Porque consideran que no están las condiciones dadas. No van a volver. Pero es evidente que no están dadas. ¿Quién puede pensar? Si el ministro de Salud nos decía que había quedado en una meseta y que estaba todo controlado porque los protocolos y qué sé yo, hace un mes atrás había 300 infectados por día. Hoy hay 1.500 infectados por día. Y estamos volviendo desgraciadamente a una normalidad que no queríamos volver, que son de casi 200 muertos por día. Esto es terrible lo que está pasando. Entonces, en cambio de parar la pelota, de en serio hablar de las cosas que tenemos que hablar y de proyectar en serio la política para el bien común, no, se está hablando vamos a abrir la escuela. Mirá, la imagen que vos tenés ahí que está partida, salí vos por un lado y están los pibes. Vos fijate, esa escuelita, ¿cuántos son? 20 pibes a lo sumo, hay menos, pero 20 pibes. 20 pibes, ¿sabes cuánto es el colectivo de una escuela? Es el 5, el 3%, el 2%. Ahora, ¿qué respuesta tienen los docentes cuando la postura, por empezar, de la sociedad en general es que se reanuden las clases presenciales? Y por otro lado, cuando dicen, están abiertos los comercios, están abiertos los restaurantes, están abiertos los teatros. Es mentira, los teatros tuvieron que cerrar porque no iba la gente, la gente no es estúpida. Hay dirigentes políticos que se creen que la gente es estúpida y que es un rebaño. Vos fijate que tuvieron que cerrar los teatros porque no asiste la gente, la gente se cuida, la gran mayoría de la gente se cuida. Es mentira eso. No sé. Bueno, los bares, los restaurantes y la economía en general. Algunos bares, algunos restaurantes, capital federal está lleno de negocios emblemáticos que tuvieron que cerrar por carencia. Pero están habilitados para funcionar, se ven. Ah, sí, sí, están habilitados. Claro, y funciona. Miguel, la seguimos porque además es un tema que no solamente nos resulta de lo más importante porque la educación es de lo más importante en un país, sino porque además, por supuesto, nos interesa saber cuál va a ser la postura con el correr de los días de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Se va a demostrar que es importante la educación, ¿sabés cuándo? Cuando haya una inversión como corresponde. Muchas gracias. Y como la Argentina lo merece. Exacto. Gracias a usted. Gracias.